Música Buen día para todos, bienvenidos a nosotros a la mañana, estamos en vivo en la pantalla del 13 y en Constitución, que es donde estamos ahora, este es el móvil, pero primero el Pampa Monaco les va a contar, va a informar del caso, misterio y muerte en un hotel, la familia, las amigas de esta mujer preguntan qué fue lo que pasó, cómo pasó, Pampa, buen día. Buen día, Cristina, ya la es esa mujer, allí la vemos, era la encargada del hotel, además de vivir en una de las habitaciones, ayer cerca de las 4 de la tarde la encontraron sin vida, asesinada, porque no hay una muerte natural, porque tiene un fuerte golpe en la cabeza, porque tiene dos cortes profundos a la altura de la cervical y hay una historia que ahora seguramente Santi nos va a ampliar desde allá, de amenazas por parte de su expareja y un botón antipánico, otra vez, otra vez, y un principal sospechoso que hasta el momento no está detenido y si bien no hay pruebas contundentes contra él, el historial de violencia y de amenazas lo pone como principal sospechoso. Vamos a ir al móvil y vamos a contar este caso, pero después, por favor, hablemos de esto una vez más. ¿Qué está pasando con las mujeres? ¿Qué está pasando con los femicidios? ¿Qué está pasando con las alertas? Ahora te puedo hablar de eso, quiero enfocarme, focalizarme en este caso, pero después no puede ser que todos los días tengamos un caso, no puede ser. La verdad que no basta de naturalizar estas cosas. Santi, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Pollo? Buen día. Buen día para vos y para todos. Estamos con Cristina, que es la mejor amiga de Cristina la Víctima. Ella, ayer por la mañana, temprano, como todos los días, le mandó un mensaje a su amiga, a su tocalla, para ver cómo estaba, para darle los buenos días, y sin embargo no recibió respuesta. La llamó por teléfono y estaba apagado. Ahí fue cuando se preocupó, pero ella tenía que irse a trabajar, por eso en ese momento no pudo irse hasta donde vive, hasta este hotel, para ver qué estaba pasando con su amiga. Finalmente a la tarde supo que la habían matado. Y la verdad que imagínense, ¿no?, para Cristina lo que significa que su amiga esté asesinada. Ante todo, buen día, Cristina, una manera de decir, pero contame lo que sepas, ¿no?, y cuál es tu sospecha respecto a lo que pasó con tu amiga. Mira, la verdad, no te puedo decir tanto porque no lo sé tanto. Lo único que sé es que ella era encargada de ese hotel, trabajaba ahí. Desde muy temprano, porque una mujer muy trabajadora, desde las seis de la mañana estaba limpiando el hotel, dejando todo en orden, y ayer, como no sucedió eso, que no se levantó, que no limpió, la gente que vive ahí le llamó la atención y vinieron a tocar la puerta. Golpearon la puerta, no salió Cristina, entonces llamaron al dueño, que el dueño vive en San Miguel, y ahí fue donde él vino, llamó a la policía, y ahí encontraron con terrible escena. Por lo cual, ella no es que tenía enemigos, sino que ese lugar es un lugar que viene toda la gente de la calle a vivir ahí, porque el gobierno lleva y lo deja para un mes, paga, el gobierno lo paga, y entonces ella ahí tenía problemita. Pero ella es una mujer muy buena, trabajadora, buena amiga. ¿Vos sabías, como contó el Pampa recién, que ella tenía un botón antipánico? ¿Qué pasó, Santi? No, no, está tan movida, obviamente, Cristina, está... Sí, ella me había comentado del botón antipánico, que había hecho una denuncia en octubre, porque le habían pegado mucho, le habían lastimado, entonces ella hizo esa denuncia, ella tiene varias denuncias, y ahí, lo que no sé, si ella ese botón ya tenía o le dieron ahí, eso no sé también. Pero me había comentado de ese botón en ese momento, porque ella estuvo como un mes encerrada, porque no podía salir en la calle por los moretones que tenía, la cara desfigurada. Pero perdón que interrumpa, Cristina, perdón, que... Sí. Perdóname que te interrumpa, ¿quién le pegaba? ¿Qué alarmas habían sonado antes? Por supuesto que para tener un botón antipánico... Los tranquilinos. ¿Cómo los inquilinos? Por eso, por eso quiero preguntarle esto. Usted recién mencionaba dos cosas. Primero contaba que al ser la encargada del lugar, y bueno, y que venía mucha gente de la calle, que eso nada tiene que ver con la violencia, pero en este caso lo está contando Cristina, los inquilinos le pegaban. Pero por otro lado, acá pareciera ser que el principal sospechoso es su ex. Digamos, si tenía un botón antipánico o no. Esa historia no sé, porque según antes sí tuvo pareja, pero hace muchos años que ella no tiene pareja, ella está sola. En realidad me parece que el botón antipánico era por situación, como ella era la encargada de cobrar. Por eso, no por pareja. Vamos por parte. A ver, a ver. Denunció la mujer a su expareja por amenazas coactivas y a partir del 22 de abril del 2020, es decir, hace casi tres años, le dieron el primer botón antipánico. Ese botón... Por eso, Pampa, por eso, por la pareja. Por la pareja. Ese botón se mantiene activo, pero por alguna cuestión, el pasado 5 de febrero, es decir, hace nueve días, ese botón lo apagó. Se cree que ella o pudo haber sido otra persona. En ese momento, desde la fiscalía la llaman, la ubican y le dicen que pasó el botón antipánico que tenés prendido desde hace tiempo, lo desactivaste. Llamó la atención, porque obviamente, si vivís amenazada, no tenés que apagar el botón y si alguien lo apagó, puede ser que sea otra persona. En ese momento, ella lo volvió a prender y en las últimas horas se activó. Y la denuncia, insisto, era por su expareja. Pero también, como dice Cristina, Cristina, la víctima, tenía encontronazos con los inquilinos, porque era la encargada del lugar. Bien. Bien, está clarísima la información, es importante esto que cuenta Pampa. ¿Usted estaba al tanto de esto, Cristina? No, yo no sabía nada de eso, de la expareja yo no sabía nada, nunca me comentó eso. O sea, ¿vos te preocupaban más los inquilinos que alguna expareja de Cristina? Sí, porque eso siempre ella me decía, que era un maltrato. Y otro dato, Cristina, que podíamos aportar es que ella tenía cierta cantidad de dinero en su poder, ¿no? Porque ella te había cambiado a vos unos reales y unos guaraníes. Sí, eso, pero no era una suma tan grande. Fue 70 mil pesos en pesos, que fue que yo volví de vacación y traje reales y unos guaraníes, y ella me los compró. O sea, ella te dio los pesos y se quedó con los... Y ella se quedó con eso porque ella viajaba ahora el 22 de febrero a Ciudad del Este. Lo comento, Pollo, chicos, como para tener en cuenta que si puede llegar a ser otro móvil, ¿no? El tema de un dinero, ¿no? Que por ahí le hayan querido robar. ¿Podría haber sido un móvil o no crees? Mirá, la verdad yo no creo que fue por un robo. ¿Vos qué crees, Cristina? Yo creo, no sé, esa gente que le tenían bronca porque ella era la encargada, todo. No sé. Santi. Sospecho por otro lado, ¿no? Cristina me está escuchando, ¿no? Escuchamos, chicos. ¿Cuándo fue la última vez entonces que hablaste con ella y qué fue lo que te dijo en esa última conversación? Domingo a las 7 de la tarde hablé con ella. Y el sábado fuimos a una fiesta juntas, que estuvimos con todos los amigos ahí. Y el domingo hablé con ella a las 7 de la tarde y ella me dijo, me siento muerta de calor, que hacía tanto calor. Yo le había invitado a que venga a casa y me dijo ella, no voy a ir, Cris, porque estoy como abombada del calor. Me voy a pegar una ducha y me voy a recostar. Eso fue lo que me dijo. Y bueno, yo también le saludé y le dije, bueno, descansá, quédate tranquila, mañana nos vemos. Pero pasó eso y después yo también me desconecté, ¿viste? Pero ella siguió en línea hasta las 10 de la noche. El domingo. El domingo. Claro, a mí lo que me extraña, Santi, perdón, claro, que Cristina tenía una relación aparentemente muy cercana y sin embargo no sabía nada de esta pareja. Vamos a charlar ahora con Carmen, que es otra mejor amiga de la víctima, a ver si ella sí estaba en conocimiento. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días. Carmen, ¿nos escuchás? Sí, 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 ahí la escucho, ahí la escucho. Bueno, primero nuestras condolencias por el fallecimiento de tu amiga. ¿Y qué sabías vos de esta relación que tenía, Carmen? ¿Sabías que estaba en pareja? No. Cristina, perdón. No sabías tampoco. No, no, no. Y mirá que la conocemos de hace años, compartimos viernes, sábado, domingo, y no solo yo, sino dentro de la colectividad paraguaya. Ah, bueno, sería una relación que mantenía entonces como en secreto, ¿no? Una relación anterior que quizás también ustedes desconocían o mucho más anterior de lo que uno cree, ¿no? Digo, porque era una expareja por la cual ella se sentía amenazada y pidió este botón antipánico. ¿Cuál fue la última relación que ustedes supieron que ella tuvo? Sí, tuvo una pareja, no sé, hace... pareja, pareja, así no tuvo igual, pero hace como, no sé, cinco, seis años que estuvo saliendo con un muchacho. ¿Alguna vez la vieron golpeada alguna marca y ella, no sé, puso alguna excusa de me caí, me golpeé? La primera vez que la vimos golpeada, que yo tengo el audio de ella y tengo la foto de ella que le desfiguró totalmente el rostro, es del lunes 24 de octubre, porque ayer cuando pasó eso... ¿De qué año? Yo entré a mirar, yo entré a mirar el mensaje, el audio de ella, la desfigurada, y ella me mandó el 28 y en el audio decía, desde el lunes estoy así. ¿Pero del año pasado? ¿Del año pasado? Octubre, el 24 de octubre. Ah, bueno. No, bueno, entonces, ¿qué es la relación? Lunes 24 de octubre de 2022. Pero nadie dijo que eso ha sido... ¿Y quién fue el autor de esos golpes? Ahí te habrá contado. Una mujer que vivió en el hotel que le atacó en la cocina. Los inquilinos. Y tiene la denuncia, está con la fiscalía, tiene el diagnóstico, todo. Ahora, perdón, Pampa, perdón, perdón. Sí, Santi, un segundito y vamos con Santi, que está con Cristina, que es mejor amiga de la víctima. Tenemos a Carmelinha. Pampa, ¿cómo funcionan estos hoteles? Pará, porque esto sí que lo desconozco. Es un hotel y festejo que dé lugar a la gente que está en la calle. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Nadie controla esos hoteles? ¿Cómo puede ser que de repente golpeen a la encargada? No entiendo el funcionamiento de los hoteles. Son hoteles familiares. Sí, los conozco. Son hoteles muy baratos. En realidad son pensiones. Tenés la habitación, después compartís el baño, compartís la cocina. Son estos hoteles que cuando vos estás en situación de calle o judicializado, la ciudad tiene un presupuesto, paga a una empresa privada, en hoteles privados tiene un dueño, y te da la posibilidad de que vos vivas un tiempo ahí. No es para siempre. Pero uno entiende que como todo beneficio social, que insisto, festejo, como todo beneficio social, también uno tiene que tener una conducta. Si uno recibe un plan, tiene que justificar por qué lo recibe. Si uno recibe una vivienda, tiene que no solo tener un comportamiento adecuado, sino también tiene que demostrar que no. O sea, me llama la atención. Sucede justamente cuando, como decía Pampa recién, que este es un tiempo, o sea, es temporal lo que el gobierno de la ciudad paga es por un tiempo determinado. Cuando ese tiempo determinado finaliza, suelen quedarse, porque consiguen alguna chaga o algo, y ahí empiezan a pagar de forma privada esa habitación. Pero le desfiguró la cara. Bueno, son personas que no están acostumbradas. ¿Te acuerdas cuando tuvimos también el caso de la muerte en uno de los hoteles familiares? Que también el dueño nos contaba que había muchos problemas de conducta con los inquilinos. Bueno, él justamente manifestaba esto, que la conducta de quienes viven ahí no suele ser una conducta adecuada. Igual no hay un control. Ahora, me gustaría preguntarle a las amigas de Cristina, si sabían de esto de que había apagado el botón antipánico y por qué. Ahí yo quiero mencionar algo con referencia a este hotel. Yo soy la amiga, mira, soy amiga de hace años. Yo soy administradora de un grupo de oración por WhatsApp y por la página de Facebook. Y entonces, y ella está conmigo en el grupo. Es una persona solidaria. Si trabajamos con los enfermos y la conocemos, y yo la conozco de años, soy Carmen Salinas. Sí. Ahí del hotel yo quiero hablar. En el hotel, ¿qué pasa? Que el gobierno de la ciudad le da la plata para que vaya y pague por tres días o por un mes. Ah, ok. No, le da 35 mil pesos por tres días o por un mes o por 70 mil por tres meses. ¿Qué pasa ahí en ese hotel donde Cristina trabajaba hace un poco más de un año en negro? Va el que agarra la plata, el que cobra la plata, y el último, este fue el 5 de febrero, que le amenazó que ella fue a hacer otra vez la denuncia, que fue un muchacho, un hombre morocho, negro, alto, flaco, y ahí la gente del hotel dio nombre y todo y de dónde en qué pieza estuvo en el hotel y le dio a Cristina 11 mil pesos y quería que le haga un recibo de 35 mil pesos porque esa gente va solo una noche y se va con la plata porque no hay control. Pero Carmen, Carmen, con todo el respeto al mundo, y además acaba de fallecer una amiga de usted, con todo el respeto al mundo, acá lo que tiene que la justicia es investigar bien porque tal vez, digamos, esto que usted cuenta está pésimo, pero estamos hablando de algo mucho más grave como es un asesinato, digamos, hay que ver... Es una privada robada del Estado. Claro, esto es algo que estuvo muy mal, pero me parece que tal vez no hace al caso. Puede ser el móvil. Puede ser el móvil, pero no podemos tirar por tirar. No, pero creo que no habrá ido de buenas formas a pedirle que le ponga más plata en el recibo. Me parece que creo que menciona esta situación en alusión a él. Sospechando de esta persona. Claro, claro. Sí, no debe ser suavecito el clima. No, no, no. Porque sí, o sea, es una vergüenza que el Estado, tengo una persona negra, es una vergüenza que no haya auditorías en estos lugares, que no haya control. O sea, sigue funcionando todo mal y los que tienen que dar el ejemplo dan el no ejemplo. Esto pasa siempre, pero no sé qué opinan las amigas, pero la verdad que hasta acá, de hablar con ella y de la información que tiene Pampa, hay tres personas que son sospechosas. Una es, bueno, tenía un botón antipánico. Una es una pareja que tuvo hace tiempo. La otra son los inquilinos que la trataban mal y ahora aparece este tercer hombre. Entonces, hay que tener mucho cuidado y la justicia tiene que investigar. Si te lo apoya el botón antipánico, lo que quiero saber de eso, porque es automático que te llaman y te obligan a prenderlo. Si vos no lo prendés, en el instante no van. Bien. Eso nos sorprende a nosotros. Eso nos sorprende porque no sabía. Yo no sabía. Mirá que yo no sabía. Yo tuve botón antipánico. ¿Tuviste? Claro, por eso te digo. ¿Y qué? ¿Te lo dan? Te lo dan y automáticamente, si vos no contestás, te mandan el móvil. Te dicen, te estoy mandando el móvil. Claro, porque te preguntan, ¿estás bien? No, ¿cómo es? Te obligan a prenderlo. O sea, si vos decís, a veces puede pasar que te lo olvides o a veces puede pasar que se quede sin carga, les dura muy poco la batería. Eso es cierto. Hay varios igual, son distintos. Hay varios modelos. Sí, pero por lo general funcionan como de la misma manera. Te dicen, ni bien llegues a tu domicilio, ni bien lo tengas en tu poder, lo tenés que prender. Si no lo prendes en el lapso de 12 horas, por ejemplo, sí, van, te mandan el móvil. O sea, es efectivo. Pero el tema también es... Eso es lo que no entiendo. No, bueno, justamente contaba Pampa que en un momento ella lo apagó y lo llamaron inmediatamente para que lo entiendan. Sí, por eso, la encendida fue rápido. Lo encendió, pero después ella no activó, digamos, cuando vos haces un botón antipánico, corregime si esto no es así, vas a apretar el botón cuando estás en peligro, si no, no te va a aparecer un móvil. Sí, el tema es que tengo entendido que el encendido no fue inmediato. Entonces, ahí hay un limbo en por qué no actuó y no mandaron el móvil autógicamente. Sí, Sofi, querés preguntar, está Santi en la calle. Ahí está dos amigas, dos amigas de esta mujer que asesinaron, que hay que averiguar por qué esto pasó en un hotel. ¿Quién? Y, Pampa, ¿cómo fue que la encontraron a la señora? La encontraron después de que no contestara los llamados. Entran a la habitación y la encuentran tendida en el piso, tapada con una frazada, con un fuerte golpe en la cabeza y dos cortes a la altura del cuello cervical, más bien en la parte de atrás. El hecho de haberla encontrado tapada hace pensar, es común, que o bien conocía el asesino o asesina a la mujer, tenía una familiaridad, porque el hecho de tapar al muerto significa, en lo que es la criminalística, que vos no podés ver a la persona que acababa de dejarle la vida. Dale, dale, Sofía. Yo pensé que era como algo de protección, que locura, ¿no? No, 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 no. Es cierta efectividad que tenías sobre la víctima. Claro. Bueno, todos los días aprendemos algo, ¿no? Sí, sí, sí. No, quiero ir a las amigas que comentaban esto, de que ellas constantemente recibían por ahí alguna amenaza por parte de los inquilinos del hotel y que hace poco había tenido un fuerte golpe el año pasado en octubre. Entonces, por ahí, digo, habría como que enfocarse un poquito más por ese lado, probablemente, ¿no? Hablamos de gente en situación de calle que les dan 35.000 pesos que llegan al lugar, quieren pagar menos de la mitad o la mitad y se quieren ir con el resto. Y tal vez ella en algún momento se les paró y les dijo, mirá, yo no te puedo dejar que te retires sin pagar. No sé, en el momento por ahí hubo alguna amenaza. Entonces, por eso les pregunto, ¿ella vivía con miedo con esto? Ella dijo que no tenía miedo, ella no tenía miedo, yo le voy a encarar, decía. Claro, pero estaba... No tenía, como que, pero, pero al fin estaba con un botón antipánico que nosotros no sabíamos, yo, Carmen, no sabía. Y el otro tema, que la puerta no fue forzada esta noche que pasó las cosas. No, pero en octubre fue altamente golpeada. Pero en octubre, eso debe estar en la denuncia. Está ella, lo que ella dijo, que fue una mujer en la cocina y que hizo la denuncia. Eso, si fue una mujer o quién fue un hombre, eso, si está la denuncia, debe estar en la denuncia. Ahora, alguna vez... Si fue una mujer, de verdad que fue una mujer, yo estoy pensando ahora, si fue aquí una cocina, una mujer. Sí, sí, Santi, sí, Santi, dale, vamos. Un hombre, no sé. Sí, la escuchamos, la escuchamos. En octubre fue una mujer, en octubre fue una mujer la que le golpeó y la desfiguró. Y el dueño del hotel está al tanto de todo, él sabe todo, quién entra y quién no entra, así que sería ideal que el dueño del hotel también se presente y que hable, porque más allá de nosotros, nosotros sabemos cosas de amistades, de una reunión, de charlar, del grupo de oración que vamos, ella es muy colaboradora, siempre está con nosotros, pero hay cosas que acá nosotros no sabemos. Yo lo sé. Y para mí, la persona indicada de que sabe y que puede saber todo es el dueño del hotel. Porque esa vez, de esa mujer que le golpeó y que le desfiguró, el dueño del hotel vino y la sacó de ese hotel. Pero, ¿qué hizo? Le puso como encargada en otro hotel, porque él tiene otro hotel. Claro, ahora, escuchando el relato, que es desgarrador, de cada una de las partes, le pregunto a Carmen, por ejemplo, porque los sospechosos son varios, Carmen. ¿Para vos qué fue lo que pasó con tu amiga? Más allá de que después se tiene que investigar, lógicamente. Pero para vos, hoy, te pregunto qué fue lo que pasó. Y yo, cuando yo me enteré ayer a la tarde, lo primero que se me vino a la cabeza es, por lo que nosotros sabíamos desde que ella entró en ese hotel, por las amenazas y las denuncias que venía recibiendo. Porque el otro tema, yo no sabía del botón antipánico. Y ayer, una señora que vive ahí mismo arriba, nos dijo, ella fue dos mujeres ahí que nos acompañó. Ayer dijo lo que nosotros decimos, que ella recibió amenaza y que ella estuvo con Cristina hasta las nueve y media de la noche ahí abajo, que ella sacó el perrito a una cuadra y ella le miró hasta que entre adentro. Es llamativo que las dos amigas, ninguna de las dos amigas supieran que ella tuviese un botón antipánico. No, yo no sabía. Eso es muy llamativo. Y ella también habla de esta... De su miedo. De su miedo, ¿no? Sí. Frente a quién sería su victimario. Pero para... No, iba a decir que sería interesante saber si activó, no sé, Pampa, si tenés ese dato, si en este tiempo que tuvo el botón, si lo activó, porque ahí tenés que denunciar por qué lo activás. Y me gustaría también saber por qué están los investigadores atrás de la pista de un supuesto, no sé, hombre o ex pareja. Porque acá, por lo que relatan las amigas, todo parece indicar, ¿no? Que la hipótesis de culpabilidad tiene que ver con estas amenazas de la gente del hotel, etcétera, ¿no? Sí, además, Pau, sumado... Porque no sabíamos otra cosa de su boca y más que lo que ella me mostró a mí en octubre nos pasó. No nos contó otra cosa, no sabía. Yo me enteré, Ancher, cuando dijeron que encontró arriba... El botón estaba cargando arriba de la mesa. Pero aparte estamos hablando... Vieron que en muchos casos, bueno, hablamos con vecinos, estamos hablando con amigas, hablando con gente que la conocía, no es alguien que la veía una vez por año o una vecina. Estamos hablando con amigas. Santi, recién estuviste vos en el hotel, salieron del hotel. ¿Hay cámaras ahí? Porque también eso puede ayudar. Sí. Hay domos de la ciudad, tengo entendido. Hay lomos de la ciudad justo en la esquina de Cochabamba y Solís, ahí enfrente, y ahí enfrente misma de la puerta hay dos cámaras. Hay lomos de la ciudad. Y ahí enfrente quedamos los otros que hay dos cámaras. Claro. Tenía una hija, ¿no, Cristina? Sí, tiene una hija acá y una hija que llegó anoche de Uruguay. ¿Y hablaron con ella? ¿Tiene alguna información diferente a la que ustedes conocen? Ni, ni, no, ni ella. Ni ella. Nosotros, es lo que le decían, lo que ella dijo, que bueno, se iba ahora el 22 a Paraguay una semana, volvía y iba a salir de ahí. ¿Santi? Porque sí, sí, por las amenazas y la denuncia. El 5 de febrero, otra vez tengo que ir a hacer una denuncia, nos dijo en el grupo. Santi, más allá de los domos de la ciudad, ¿pudiste averiguar si en el hotel había cámaras? No, puso, sí, el dueño, pero a esa misma noche lo robaron. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, la misma noche que ella fallece, ¿roban las cámaras? No, no, no. Ah, cuando puso, sí. Cuando puso como seguridad al dueño del hotel, robaron, no había. No, olvidaste, olvidaste. Claro, es tierra de nadie. Carmen, muchísimas gracias, lo lamentamos y ojalá se sepa qué fue lo que pasó con su amiga. Sí, sí, ojalá que no quede así en la nada, porque la verdad que... En la nada. Sí. Le mandamos un beso grande. Sí, lo que queremos es justicia. Te doy un dato respecto a los femicidios que hubo en el mes de enero. No, está terrible. Sí, súper alarmante, 22 fueron los femicidios en el mes de enero del 2023, 50 intentos de femicidio, lo que sería dos femicidios cada muerte, ¿sí? O sea, la verdad que los números son aterradores. Nunca, o sea, el índice de femicidios no se logra bajar en la Argentina. Bueno, y atentos, ¿eh? Porque enero. Enero. Estamos hablando de enero, recién empieza el año. Atentos, por favor, y que hagan algo. Ya, urgente. Ustedes conocen del tema, pueden hacerlo. Le agradecemos mucho, Santi, a la amiga también, a Cristina. Gracias, Cristina. Y ojalá se sepa qué pasó con tu amiga. Y que se haga justicia, por favor. Muchas gracias, Cristina. Gracias, Santi. Chau, chau. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir a Lanús, donde en este asalto, una más, la mamá se desmayó. Mirá, no se ve excelente, pero contanos lo que está pasando, sí. Villa Industriales, ahí llegan los delincuentes cuando la mamá con su hija estaban estacionando el auto. Bajan, cuatro de los cinco, fijate que primero son tres, el que está al lado de la acompañante duda, abre la puerta. Claro, la situación parecía estar controlada, pero del lado de las víctimas estaba Flavia, de 48 años, Mía, de 18. Y obviamente hay siempre, aunque sea una leve resistencia, tratando de no perder lo que es tuyo, lo que con el sudor del laburo te ganaste. Y los delincuentes, armados, amenazando, siempre igual, se terminan llevando el auto y después, lamentablemente, obviamente, cuando baja, cuando caes en lo que acabas de sufrir, pasa lo que le pasó a esta mujer que se desmayó el susto. Sí, sí, está Flavia, está Flavia con nosotros, comunicación telefónica. Flavia, ¿cómo le va? Buen día. El pollo Álvarez y todo el equipo la saludan. Hola, buen día. Bueno, buen día. Las imágenes son horribles, son espantosas, el momento, tantas personas que asustan. ¿Nos podés contar vos, en primera persona, qué fue lo que sucedió? Sí, mirá, nosotros veníamos de un cumpleaños, del cumpleaños del novio de mi hija, de 18. Veníamos a estar en una quinta. Bueno, llegamos, una hora tarde, eran 9 y 25, perdón, 10 y 25. No llegamos a estacionar, solo frenamos, se nos para un coche al lado, otro atrás. Esto hace que no nos podamos correr para ningún lado, igual, de todas formas, no íbamos a intentar nada. Bajan unos chicos con unos pañuelos blancos, golpean con sus armas las ventanillas. Y en ese momento, bueno, obviamente abrimos las puertas, nos empiezan a apuntar, apuntaron a una menina de 7 años. Nos sacaron todas las cosas, celulares, bueno, lo que había, relojes, anillos, todo lo que había dentro de la camioneta. En ese momento yo salgo corriendo para el lado contrario de donde se está yendo la camioneta. Me doy vuelta, no veo a mi hija mayor, en ese momento pensé que se había quedado dentro de la camioneta. Fue en el momento que yo me descompensé y se me pasaron miles de cosas por la cabeza. Sí, por Dios, qué horror, terrible. Imagino la situación, ¿no? Porque cuando, o sea, uno puede entender el robo, uno puede como, de alguna manera, manejar esa situación de tensión. Ahora, pensar que tu hija estaba dentro, que se la estaban llevando, claramente la emoción no pudo con tu templanza, ¿no? Ante esta situación. ¿Cómo está ella? ¿Cómo están las chicas? La más grande, la realidad, ella me dice, bueno, yo, es como que ella estaba resignada cuando vio. Nadie se resistió en ningún momento. La de 18 está bien, es como que la que está mejor, creo. Y bueno, la chiquita está asustada, no quiere salir a la calle. Claro. Dice, mami, tenían pistolas, como nos robaron. Decían, estos nenes no tienen camioneta, por eso nos vinieron a sacar la camioneta. Ay, mi amor. Ay, Dios mío. Dios mío. Está como que habla de a pedacitos, no lo cuenta, obviamente, como algo malo siquiera, pobre. Trata de comprender la situación. Sí, que, por suerte. Pregunta, pregunta si ellos tenían una camioneta, por qué se la cebaron. Claro, trata de entender. Flavia, bueno, nos alegramos de que estén bien, es triste este consuelo, viste, lamentablemente, no tendría que pasar nada, ustedes tendrían que ni siquiera haber vivido esa situación, pero bueno, es lo que sucede, es la triste realidad. Gracias, te mandamos un beso grande, a vos y a tu familia. Muy amable, muchas gracias. Gracias, Flavia, víctima de este robo, es Lanús. ¿Otra vez Lanús? ¿Otra vez Lanús? Sí, sí, para, sí, Lanús, Lanús por dos. Dos por dos. Lanús por dos, ¿no? Es grande, pero Lanús por dos. Otra vez Lanús. Che, vamos a cambiar de tema, Juan, porque Felipe Petit Nato tuvo, ¿es su primera salida? Es su primera salida, o por lo menos que se conoce. Ok, ok, él está internado. Él está internado, está en la Fundación Eira, y la verdad que cuando me enteré de la noticia me sorprendió, porque me contaban, esto confirmado desde la Fundación, que viajó a Pinamar, se fue dos días el pasado fin de semana, hay una foto de un auto detenido, en el cual me decían que estaba aparentemente Felipe dentro, y lo habrían demorado unos minutos. ¿Por qué? Por exceso de velocidad. Ok. Hubo una advertencia, me contaban, no hubo multa, porque era, se había pasado de velocidad un poco nada más, y bueno, los oficiales que estaban de turno decidieron advertirlo. Pero la noticia acá importante, porque en definitiva es buena, que Felipe Petit Nato ha salido de esta fundación, de esta clínica... Con un permiso. Con un permiso, no, 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 con un permiso. Le dan un permiso. Con un permiso de conducta, ¿no? Claro, le dieron como un premio, me contaban. Juan, ¿te lo manejaba él? ¿Y de...? ¿Cómo? ¿Manejaba él? No, iba de copilote. Pero lo importante acá es que le daban este premio, me contaban, para ir con sus amigos, con su familia, y también con dos personas de esta fundación que lo acompañaron. Ahora, después de lo que pasó Felipe Petit Nato, estamos creo que ya a casi un año de la muerte de su amigo, Sí, no lo recuerdo. Melchor Romero. Sí. La verdad que me sorprendió... Melchor Rodrigo. Melchor Rodrigo. Melchor Rodrigo. Cuando me enteré me sorprendió porque no hace tanto tiempo, y la verdad que las noticias de estos últimos meses tampoco eran de las mejores, ¿no? Entonces, bueno, esta noticia de último momento tiene que ver con un viaje de Felipe Petit Nato a Pinamar, ya está de regreso en Buenos Aires. Bien, fue un viaje relámpago. Claro, fue un viaje relámpago. Pero está bueno esto que remarcabas, ¿no? Con acompañantes terapéuticos, porque si no suena, bueno, la primera salida, irte a la costa, ¿no? No se puede. No se puede. No se puede. Claro, pero por buena conducta se venía planteando esta situación desde Felipe también de pronto hacer un viaje, y en la fundación aceptaron, ¿eh? Y se fue a Pinamar estos días, y pasó esto del auto, que la verdad, a mí me dicen que iba de copiloto, que no iba manejando, pero bueno. Sí, no, no puede, no puede, no puede. No puede manejar. No hubo tanto silencio con este caso de parte de no saber, porque hubo una persona muerta, ¿no? Digo, hubo también falta de respeto en cuanto a su familia, porque al principio lo tomaron, y bueno, se murió alguien, ¿no?, del padre, que siempre tiene declaraciones recontra, fortunas. Pero bueno, cuando le vas a preguntar y le toca a la familia, ¡ah! Dios mío, esa familia. Pero quiero decir, ¿por qué hubo tanto silencio si hay una persona fallecida? Pero, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué sin silencio? No, 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 no. Se trató mucho el tema, ¿eh? Sí, pero es como que lo soltamos de parte de los niños. Ah, bueno, bueno. Me encantaría saber por qué, porque no quedó claro, lo mató, no lo mató. Bueno, yo le voy a preguntar a la Pampa, justamente, ¿cuál es la situación procesal hoy de Felipe Petinato? Él está, a ver, hay una investigación, averiguación causales de muerte, todavía no está confirmado que haya sido un homicidio, pero sí, recuerden, que hubo un combustible, que Melchor Rodrigo tenía, o el incendio empezó desde las piernas de Melchor hacia todo el departamento. Hay algunos indicios que en cualquier caso, cualquier otro caso, podrían haber llevado a la cárcel a la persona. En este no, porque claramente hay una cuestión psiquiátrica. Sí, acá vino, acá vino, recuerden. Por eso la internación, ¿eh? ¿La carátula cuál es? Vino el día, ¿cuál es la carátula? Por ahora es averiguación, causales de muerte, pero... Tanto, tanto. Pero, pará, Pampa, pero si está en esa situación, un permiso, por ejemplo, para salir de la clínica, tendría que ser consultado también a nivel judicial. Bueno, a ver, él no está imputado, él está en calidad de enfermo, psiquiátrico, en esa fundación, y evidentemente le dan la posibilidad como a cualquier otro. Está internado por... Como a Piti, por ejemplo. Pampa, acá hay un dato que no es menor, que vos cuando hablás con la familia de Melchor Rodrigo, apuntan directamente a Felipe Petinato. Es que sí, pero para Juan, acá esta semana, creo que fueron 10 días, vino el mejor amigo de Melchor, acá al piso, dos veces, con esa línea, hablamos con los familiares, del otro lado, del lado de Felipe Petinato, se llamaron a silencio, que se respeta, son familia, ¿viste? Cada uno hace lo que quiere y lo que puede, pero sí, obviamente, y está claro, lo dijo acá el mejor amigo, ellos desconfían. Ahora la justicia es la que va a tener que avanzar rápido e investigar qué fue lo que pasó, independientemente de la condición de Felipe. Rápido, rápido, no está haciendo. Ahora, Pampa, también te quería preguntar si la internación de Felipe fue dada por la justicia o fue una internación por la familia. No, fue una internación por la familia. Se acuerda que Tamara es la que, de alguna manera, se puso a cargo la situación médica de su hermano. Sí, la hermana. Claro, claro, claro. Sí, sí, Tamara de su hermano. Por ahora, él está internado. Es cierto que la justicia va lento. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con los celulares de ambos, de Melchor y de Felipe, que lo pueden llegar a complicar. Pero por ahora... Pero todavía no salió de nada. O sea, yo entiendo, hay marcas en el cuerpo de la persona fallecida que son evidentes. Hay situaciones en el teléfono que son evidentes. Discúlpeme, pero moralmente, esta salida a mí me parece una falta de respeto a la familia. No, no te gusta. No, no me gusta. Nada de ellos me gusta. Ok. Nada de ellos me gusta. Por eso lo planteábamos. Digo, más allá de que hay una fundación, hay una clínica que le dio el permiso, y eso es importante marcarlo porque las autoridades le dieron el permiso a que se vaya. Ahora, no deja de abandonar una clínica en plena internación a menos de un año de haber ingresado. Una persona que trata adicciones. Y supuestamente haber matado a alguien. Sospechado, ¿no? Sospechado de matar a alguien. Es todo muy raro. De tenerlo a fuego. Alrededor de esta causa es todo muy extraño. La verdad que la lentitud de la justicia ante esta causa es lamentable. Bueno, seguiremos de cerca. Seguiremos de cerca cuando haya novedades. En este caso, la novedad tiene que ver con esta salida que se le permitió o que hizo. Pero bueno, sí, sí, todo lo que se dice es válido. Sobre todo hay que ver qué es lo que piensa la familia de la persona fallecida, que es la más importante acá. Matá a alguien y en un año estás en la costa. Vamos a cambiar de tema. Mirá, cambiemos de tema. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El bolsillo está complicado. Ah, no me digas. Ah, decí mal. Ah, no me digas. Y si no te pasa la cuota alimentaria, ni te cuento. Ah, ahí te ves. Sacá el teléfono. No, y hoy se anuncia el índice de inflación del mes que pasó, que, bueno, nos es optimista el augurio. Y va a dar cerca de 10. Estamos complicados. ¿Viste que cada vez que vas a comprar algo, bueno, cada vez aumenta? Pará, porque Dipache nos va a ayudar. Damián Dipache es periodista especializado en todo lo que tiene que ver con la economía, con los números. Además te va a ayudar a ir al lugar. Entonces, carne, supermercados en líneas generales. Y sobre todo lo que se viene ahora, que está picante, que son los útiles escolares. Ayer estuve justo haciendo una averiguación de precios por todos lados. No se metan con la librería, que mi hermano tiene librería y van con el rubro. Y mi tío también. Vamos, vamos, no te quedas, vamos. Damián Dipache, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo va, pollo querido? Hola, hermano hincha de Independiente, ¿todo bien? Tenemos un único amor. Exactamente. Feliz día. Feliz día, entonces. Ah, qué amor. Bueno, Dami, contanos un poquito del panorama, porque de verdad, a veces siento, ¿viste? Cuando vamos al supermercado, vamos a cualquier lado, que estamos tan anestesiados, tan anestesiados, hace tanto tiempo que todo aumenta y nada importa, a nadie lo mismo y nadie dice nada y se te burlan en la cara, que no entiendo hasta cuánto pueden subir las cosas. ¿Hasta cuánto puede llegar la inflación contra los sueldos de la gente? Bueno, viste que dice, no todos los árboles crecen hasta el cielo. Bueno, por ahora siguen creciendo. Y la realidad que hoy los datos del INDEC a nosotros nos dan 5,7%, y hay como una realidad desdoblada. Tratemos de hablarle a la gente qué es lo que le está pasando. Dale. Y va a las grandes superficies, a los supermercados, efectivamente encuentra precios justos, 7 de cada 10 productos disponibles porque no están todos, pero es lo que más sale, porque vos vas a la mañana y en la primera mañana, bueno, es lo primero que la gente se lleva. Entonces, como no encuentra ahí, tiene que ir al chino de la vuelta, al autoservicio nacional, a la pequeña despensa, al almacén, a la verdadería, a la futería. Y los precios ahí son iguales que en el supermercado chino, desgraciadamente no. Ahí es como hay otra temperatura de precios, por lo cual creo que tenemos como una especie de Argentina desdoblada en materia de precios. Uno son los precios justos y otro, lo que yo llamo, los precios podrían ser injustos. Bueno, podríamos decir injustos. ¿Qué es lo que pasa en esa canasta de precios en el mes de enero? Bueno, en el mes de enero, pollo, equipo, pañales, no justos, ¿eh? Por fuera de ese canal, 29,4% arriba. Los snacks, 24% en un mes, ¿eh? ¿Para cuánto dijiste pañales? Yo no mal que hace nueve años tuve gemelas. ¿39? 29. 29%. Espera, 29%, vamos a poco. ¿Qué más? ¿Solo en enero? Sí, solo en un mes. Ven, pobecito, decís. ¿En un mes? ¿Qué más? No puedo creerlo. Snacks, 24%. Está bien, no comamos nada, que es un gusto. ¿Qué más? Pan de molde, 17%. Ahí lo estamos, mirá, Pato, Pato nos tira la placa. ¿Pan de molde? Eliminamos hidratos. Dale vos, detergente, perdón. El snack es un lujo. El snack no se come más. Hoy es un lujo. ¿Pan de molde? Detergente, 15%, bueno, para el desayuno, pan de molde, no, no es un lujo. Es de todos los días. Exacto. Detergente, 15%. Productos achocolatados, 11%. Agua, 11%. Vinos medios, 10,8%. Condimentos, 10%. Condimentos, me refiero a mayonesa, mostaza, todo. Azúcar, 10%, agua saborizada con gas, 9,2%. Este es el top 10 de aumentos del mes de enero. Ahora, Damián, entonces la pregunta es, ¿qué bajó? Porque la inflación es un promedio y acá dentro de esta lista no todo, pero hay algunas cosas esenciales, el agua, el azúcar, para compensar el 3%, porque todo está aumentando mucho más allá del... Sí, pero eso por ahí no está dentro de los precios... Pero es súper esencial un pañal. Pero no está en la canasta, creo, no sé. Damián, ¿pero algo bajó? Porque yo no lo veo que haya bajado cuando voy al súper. Bueno, a ver, nosotros tenemos algunos productos que bajaron, vamos a hacer justo. Mermelada bajó 2%, máquina de afeitar 1,9%, cremas dentales 1%, no me dan nunca. Glorante 0,8%, yerba 0,7% y el fermento. 0, contra 11, 15%, o sea, es una locura. Una leche chocolatada, chicos, hasta hace 3 semanas, 2 semanas, la de la caja vengadora, para no decir marcas, 800 pesos. Es una locura. Los tienen demencia. Una locura. Dami, los productos que vos mencionás que bajaron son productos que además uno no compra todo el tiempo, ¿no? Son esos productos que compras una vez al mes, lo otro que anunciaste que aumentó un 30%, un 17%, son cosas que compras todas las semanas. Claro. Absolutamente. De hecho, mirá, te voy a dar un informe. Generalmente los argentinos ahorran en pesos, pero en plazo fijo, ahorran en dólares. Miren los datos que les voy a dar. A ver. Si vos ahorraste en pesos y pusiste un plazo fijo, en términos interanuales, capitalizaste los intereses, o sea, los intereses los volviste a poner en plazo fijo, hoy te da 107% interanual. Sí, es cierto. Bueno, che, la inflación es del 97, 98, efectivamente fue eficiente esa decisión. Si fuiste al dólar paralelo, enero versus enero, te dio en el orden del 82%, porque el dólar, a pesar que el paralelo se mueve, sigue retrasado. Ahora, si vos compraste pañales en enero de 2022, te los guardaste, te dio 216% de rendimiento. Si compraste azúcar, 181%. Si compraste rollos de cocina, te dio 181%. Hay que hacer negocio con eso. Yo hago eso, ¿eh? Hay que ahorrar en el almacén. No, yo voy a ir al mayorista y me estocó. Lo que pasa es que para ir al mayorista y que te dure seis meses, ejemplo, no sé, compras los bultos de aceite y eso, yo hago eso, voy cada seis meses, o sea, cada mes y medio iba antes, ahora lo estoy estirando bastante. Entonces, estás ahorrando en productos. Es una locura lo que te estoy diciendo, pero no todo el mundo tiene el lugar y el... No, no solo eso, sí. No solo eso, sí. La plata para ponerla toda junta. Y también para ponerla toda junta. Esa es la locura. Uno de los grandes problemas tiene que ver con lo que mencionaba recién y el supermercado chino, por ejemplo, que no todo el mundo, no en todos los lugares, es de naturaleza, bueno, vamos al súper, hay mucha gente que compra de apuchitos. Lo diario. Y mucha gente también, por cuestiones de labura, 28 horas por día, le quedan dos segundos, se va el chino, entonces ahí no tenés ni precios cuidados, ni nada por el estilo. Para poder aprovechar. Pero tenés precios, Dami, corregime si me equivoco, en el chino a veces lo que tenés son precios de productos mucho más económicos, de marcas mucho más económicas, que en los supermercados grandes no existen. A ver, a ver, Dami. Cuento lo que le está pasando a los niveles socioeconómicos bajos. Esto es un informe de una gran empresa, de una gran empresa de consumo masivo, que hizo el siguiente informe. Las familias más vulnerables que viven en hogares precarios, no les conviene desplazarse en bondi, por el valor del colectivo, que son 40 o 45 pesos por boleto, porque solamente se van a poder traer dos o tres bolsas, que no compensa el viaje en relación a la cantidad de productos que compran. Entonces, ¿de dónde terminan comprando? En la cercanía de los hogares, porque es más caro. Claro, claro, es más caro. Es decir, que esto de precios justos es para la clase media, que se puede desplazar en auto, o para la clase de nivel socioeconómico alto. Es decir, en definitiva, la inflación termina matando, no a nosotros, sino a la gente que es justamente más vulnerable. Respecto de la reposición, efectivamente, una persona que vive de changa, está laburando todo el día, chicos, no puede dedicarle dos o tres horas a ir a partir del supermercado. ¿Te puede hacer la pregunta más pava que le habrán hecho, tal vez, a un economista en la historia? ¿La quiero hacer yo? ¿Puedo ser ese? Esmérate. ¿Cómo es? O sea, porque yo entiendo que también hay inflación y también entiendo que hay viveza. Hay gente que le pone lo que sea el precio y si lo querés comprar, no lo compré. ¿Por qué en un mes un pañal aumenta 29%? ¿Qué es lo que lo hace? ¿Qué? ¿El transporte? ¿Qué? ¿El dólar? ¿Qué? ¿De dónde vienen los pañales? ¿Por qué si la inflación promedio de 5, 6, el pañal aumenta? Digo el pañal por decir algo, 29%. ¿Qué producto tiene importado el pañal o que no se consiga que se vaya a un 30% mensual? Explícame eso. Es muy buena tu pregunta. ¡Uy! ¡Fui yo! ¡Bien! Gracias, gracias, gracias. Pensé que era una boludez. No solamente... No, 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 no. Te digo que es una pregunta que me hizo el... que me dio la respuesta el CEO de una empresa de consumación. Ok. Por lo cual es buena tu pregunta. Dale, dale, dale. ¿Qué pasa? No tiene que ver solamente con la política macroeconómica, que evidentemente es mala, sino que ahí tenés un problema importante, que es el aumento del precio del papel. Claro. Vos fíjate los productos que yo dije que aumentaron. Es a nivel mundial y en dólares, efectivamente. Fíjate, pañal, rollo de cocina, papel higiénico, libros, han aumentado a nivel mundial. No, se van a... Muchísimo. Claro. En Argentina claramente eso pesa más. Pero efectivamente el problema del precio del papel a nivel mundial, su escasez está siendo un problema. Y además de los químicos que están necesitando ese producto. O sea, el material que se usa para fabricar un pañal. Exactamente. Un CEO de Argentina estaba muy preocupado justamente por la reposición. Vieron que el gobierno te da la CIR, o sea, te apruebo los dólares para poder importar. Además, hay escasez de dólares, hay escasez de esos bienes y están en un precio muy elevado en el mundial. Así que efectivamente, Pollo fue una pregunta de preocupación por parte del CEO de una gran empresa. Pará. Quédate ahí, Dipache. Damián Dipache, arroba Damián Dipache. Ahí está su Instagram. Síganlo, que el tipo te pasa unos tips de locos. Yo igual le pregunto a Capa, va, todo el tiempo por privado. Oye, vamos, Santi, al móvil. ¿Santi está en una verdulería? ¿Santi? No. Sí. Mirá, mostrarte algunos precios. Enorme. ¿Dónde estás? ¿En el Palacio San Miguel? ¿Dónde estás? No, estoy en el... ¿Cómo se llama el de Madrid? Mercado de San Miguel. No, el de Barcelona. No, Mercado de San Miguel. Correcto, hermoso. Listo, siga, 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 siga. Decía que decías la boca. Miren, chicos. A ver. Uvas para dipache, uvas sin semilla, 400 pesos el cuarto kilo. Te están afanando, Alegro. ¿Cuántos? 600 el kilo. Pará que se calentó Pampa, pará que se calentó Pampa, pará, pará. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Diste en la tecla, las verdulerías están empezando a poner los precios en cuartos. Sí. Una locura. Sí, sí. Antes era el kilo, el kilo, el kilo, el kilo. Ahora es el cuarto. Para que no te asustes. Y eso quiere decir que está... No, te engañás. 1.600 más por el kilo. No te das cuenta, no te das cuenta y lo compras. Es como hacen con los productos que le achicaron el packaging, ¿viste? Y bueno, es lo mismo. Marketing como el 0,99. ¿Cuánto pagan la unidad de paltas, chicos? No, 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 hablemos de la palta. Está carísima. Es una cosa que... ¿Cuánto la están pagando? 180 pesos. Mira, mira, mira. 200 en mi bar. ¿Qué? No. Son las de... ¿Cómo se llama el famoso? Las de Leandro Pena. Leandro Pena. Son las de Leandro Pena. El bañero. Yo pagué dos palta, 860. Y bueno, pará. ¿Te garcaron o qué? No. En el Cobar City, donde vivo. Pará, pará. Santi, pará. Santi, tengo una pregunta. Es Cobar City. ¿Cuánto pesa una palta? ¿Cuánto pesa una palta? ¿Cuánto pesa una palta? Pesa una palta. Pesa una palta. No llega. No llega. ¿Cuál es por unidad? Perdón, y menos el carozo. ¿Cómo estás? No, nada más saber cuánto pesa una palta, quiero saber. Para el pollo, ¿quieres saber? Sí, ensuciamos a mi, dale. Perfecto. Ahí va, ¿eh? A ver. Vamos, tiqui. ¿Qué pesada? Ah, no, 150. Bueno, te lleva a un y media. Un y media te lleva. 150 gramos. Un y media te lleva. Pará, yo lo que quiero entender. Ahí voy a tu pregunta. Ven, me voy. Estos dos se suben bien. ¿Por qué? ¿Por qué la palta? ¿Qué onda? ¿Qué le ponen? ¿La riegan con oro en el árbol de palta? ¿Qué es tan caro? Porque hace bien. Porque hace bien. Entonces se aprovechan de la necesidad. No, sí, tenés palta nacional y palta. Bueno, la nacional es incomible. Bueno, pero ahí está. Cuando vos tenés época de palta, que te la sacan del árbol de la esquina, te la venden a dos mangos. Te la venden todas las esquinas. Nunca igual. Nunca. En dos. Pero no te voy a sacar. Esas 1.800 mangos. A mí Lita de Lázaro y está acá adentro, aviso. Yo también. La gente perdió hasta, te regateó todo. Esa no es más época de palta. Bueno, esperen, 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 pará. Porque está el móvil y está Dipache. Dipache, hasta acá, ¿estás viendo bien ese precio de la palta? Yo la compré en 200, pero es efectivamente, perdón. ¿Qué cosa? 200 es nacional. Claro. La palta está carísimo. Pero yo quiero preguntar ahí. Dura como pan viejo. Dale vos, dale vos, dale vos. Pregunta. Naranja, naranja, naranja. Vamos a ver los precios míos. La naranja, sí. La naranja. Yo tengo 250 pesos el kilo. El kilo, 200, ahí te tiene que dar si tiene por un cuarto o no, nada, prácticamente. 70 pesos. Bueno, dale, a ver, Santi. 500 pesos, chicos, el kilo de naranjas. El doble. Uh, le estamos, pará, lo estamos suciando al chabón. No, 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 no. No, no, pará. Es los precios que tiene. ¿Cómo, cómo? Que haga cara de póker. No, pero son los precios que tiene, no suciamos a nadie. Los tiene a depósito. Bueno, pero además también depende, bueno, porque depende también donde está la verdulería, chicos. Está dentro de un mercado emblemático de la ciudad. O sea, entonces el alquiler de ese puesto vale un huevo. Todo eso va al precio. Ahí está, dijo un huevo. O sea, sería barato. Chicos, Josefina Pouso dijo un huevo al aire. Santi, dale vos, dale vos. Un huevo, que pregunte los huevos. Sigue el fenómeno de la venta, como dijo el Pampa, por cuartos, ¿no? O sea, 250 gramos, 350 pesos la ciruela dulce. O sea que 1.400 el kilo de ciruela, chicos. Santi, Santi, te voy a decir algo. Sí. Escuchame. Eso día que te querés. Mirá a alguien con una camisa parecida a tuya, jugado, me gusta. Pará. No, no. No, no, por si no quieres salir. Esperá. Son hermosas las dos. Escucha el pelo. Escucha, Santito, lo que te voy a decir. Toma. Sí. Se va a calentar, ¿eh? No le gustó. ¿Qué pasa, Pollo? Che, un lujo te voy a decir, ¿eh? Un meloncito. ¿Qué me sale un meloncito? Un lujo, lujo, lujo. No, no, está carísimo el melón. ¿Cuánto vale el melón? 700. ¿Cuánto vale el melón? Pará, pará, ¿cuánto lo tiene Dipache? Esperá, esperá, ¿cuánto lo tiene Dipache? Yo lo tengo 250 pesos el kilo. ¿Qué? 250 al kilo. 250 pesos el kilo. Ah, el kilo. A ver. ¿Melón cuánto? Melón. ¿Melón? ¿Cuánto pesa un melón más o menos? Pesalo, pesalo, porque es pesadito el melón. Pero el kilo, ¿cuánto está? ¿Está para comer ya? A ver. Hay que olerlo, hay que olerlo. Olélo, a ver. ¿Qué pasa? ¿Es un melón o un par de zapatos? Ah, está para comer, ¿no? Sí. ¿Cuánto pesa? ¿De qué signo soy? Soy de Tauro. Estamos viendo porque ya se viene Lali González, señores. Aguántala, Lali. Sí, ayer debutó, perdón, mientras Santi pesa eso, ¿de qué signo sos? Vamos a verlo todas las tardes en la pantalla del 13. Hola, gracias Lali por venir y ya venimos, ya venimos. Podemos repasar dónde está... Dos kilos, trescientos. ¿Dónde está Santi? Dos kilos, trescientos. Para saber la zona. ¿Y me dijiste cuánto? Ahí te lo va a decir. ¿El melón? ¿Mil? Mil. Mil el melón. Mil el melón. Meta melón. Bueno. Meta melón, chicos, meta melón. Muy bueno. Algo también que está pasando mucho también es que tanto en las carnicerías como en las verdulerías la gente va y dice, me das doscientos de papa. ¿Doscientos P? Claro, que van con la guita justa y que piden, digamos, tanto de determinada verdura o un corte de carne, de acuerdo a lo que fue en ese momento. Está bien eso que piden porque uno va con... Ahí vi dátiles que son, me hace acordar a Catar, que nada que ver. A ver, ¿cuánto está el limón? Pará. ¿Cuánto tenés al limón, Dipache? Vos. ¿Cuánto tenés al limón? Limón. El doscientos cincuenta pesos el kilo. A ver, Santi. No eran dátiles. Eran cincuelas gotitas de oro. Eran cincuelas gotitas de oro. Carísimas las gotitas de oro. Son chiquitos igual también. Chema después. Tu gana de volver a Catar. Negrega. Hoy cumple Di María. Sí, decime, dale, sí. Santi, vos jugame. Está caro el limón, chicos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 700 pesos. ¿Qué? Ácido. Limón, sí. Yo tengo medio kilo, 160. Ahí te lo muestro. Che, pará, Dipache, ¿qué opinás? ¿Qué opinás, Dipachito? No. Dipachito. No, no, yo digo coincidió con el estudio. O sea, mirá, una verdulería hoy tiene que pagar un flete, que es el caso de esta verdulería. Al flete se lleva un aportetaje muy grande de la compra. Yo los datos que le estoy dando son de promedios que hacemos nosotros en Brugues Díaz, que por ahí tiene flete propio. Claro. Y va a comprar al central. Entonces, hoy tenés una dispersión de precios. Eso es lo que le está pasando a la gente. Es lo que le estaba diciendo recién. La dispersión de precios es enorme. Hoy ser vegetariano es más caro que ser carnívoro. Eso no le quepa duda. Y ni hablar si querés comprar orgánico. Dipache, te pido, si no lo viste ayer, que seguro que sí, de lunes a viernes, ya está Lali González acá del estudio, por si te querés quedar a ver, para hablar del programa, ¿de qué signo sos? ¿De qué signo sos? Dipache. Yo soy de Capricornio. 29 de diciembre. Uy, qué jodido. Los números, la plata, la guita. Por eso vas por la guita. La estructura. Haz más, más. ¿Querés facturar más? A mí me dijeron que no venía mal. Ni en el amor, ni en el dinero. Está bien, está bien. Después lo compraron. Quería saber eso porque está Lali González. Seguimos con Santi los precios. Dale, Santi, dale, Santi. Santi, Santi. Ya. Sí. Quiero saber, quiero saber qué es esto. ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? A ver, yo te digo, yo te digo, pues sé mucho de que estoy con Tefi. ¿Quién sabe cómo se llama? Olvidate, papá, una piña. ¿Qué se llama? Una piña. Olvidate. Es una piña. Pará, pará. Pará que le voy a preguntar a mi esposa. Esperá, esperá, porque está mirando. Esperá, Tefi, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No. ¿Qué es? No, tampoco. Fruta del dragón. Tomá, mirá lo dijo. Lo dijo. ¡Cara! ¿Qué carajo come? Eso lo partís y adentro es blanco con semillitas negras. Te voy a decir una cosa. ¿A qué sabe? La guayaba. Creo que lo comí Brasil, ¿no? Es muy difícil. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale la fruta esa del dragón? Brasil. El dragón a la mañana arranca. ¿De dónde viene esa fruta? No sé dónde viene. Mil cada una. Tenemos caja chica como para. Mil cada una. Me parece que está en misiones esa fruta. De caja chica. Pará, te voy a decir una cosa. Pará, Santi, pará que quiero armar un conflicto acá en el programa. ¿Qué? Sí. Pampa. Sí. Pampa. Escuchá esto que se va a decir en la cara. En la cara. ¿Hace cuánto estás laburando acá? Julio del 2021. ¿Cuánto tiempo es? Dos años casi. Bueno, listo. Papá, te damos todos los pases. Sabés, policiales. Si sabés la fruta del dragón, no lo digas, hermano. Guardate. Dale, guardate una data. No ponés, tirás. No, porque la señora estaba... Nos da bronca, que te pasas todo. Hasta la fruta del dragón. Es el libro de petete. Para licuado es riquísima. ¿Para qué? Yo les digo que Pampa, desde ese 2021 hasta ahora, Pampa luce y le da fruta y verdura. Porque está más flaco. Conoce a mi mujer. Pará. Dicen que hace bien a la piel, hace que la piel esté más joven, flexible y firme. No lo ves más joven y más flexible. No como yo, chicos. Pero pará, no, Sante. Perdón, un segundito. Santi, ya voy con vos. Di Pachi, ya voy con vos. La carita, la carita. ¿Te hiciste la carita? No, 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 no. Estoy a la carita. A ver, a la dieta. Pero igual, aparte estar a la dieta, para mí el color favorece. Don Johnson. El clarito, claro. Don Johnson. Yo al lado no hay novicitas con palmeras. Prudo, pará, sigamos con los precios, perdón. Pero me divierto mucho porque es una basura. ¿Ale sabés que se llama fruta del dragón? Claro. Santi, ¿para dónde viene esa fruta, pollo? Santi, ¿de dónde viene la fruta del dragón? La otra, perdón. ¿El dragón? ¿De dónde viene la fruta del dragón? ¿De dónde viene? De Brasil viene. Ah, ¿viste? De Brasil. ¿Y ahí qué tenés? Es de zona tropical. Para Cuyá tenés ahí. Y no la puedo cortar porque está vendida. Sí, esto que parece una pelota de tenis. Es maravillada. Pará, un segundo, un segundo. Un segundo, un segundo. Esa es sana. ¿Qué se hizo el pan para la cara? ¿Qué se hiciste algo? Un refresh. Pasaste por... Hubo un retoque estético. Ahí está. Fijá, que atrás está en los hilos. Este, dos segundos, es Mitre Light y te engancha. A la tarde. Lo fuiste a ver a Felice vos, me parece. Sí, escuchame una cosa. Está más flaco, ¿no? Está lindo. Pampa. El casamiento lo hizo bien. ¿Hace cuánto empezaste a comer más? Hace dos semanas, chicos. Ah, perdón, perdón. Dipache quiere preguntar algo. Dipache. No, 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 no. Para mí se hizo algo el pan. ¡No! Ah, mirá. Para mí se hizo algo el Pampa. El Pampa, primero, está más estrictado. El casamiento le sentó bien. Y me parece que su pareja lo puso en línea. Lo puso en forma más. El casamiento tiene... Porque si no, no me subo, no me hago, yo paso por la pobre ropa. Es colorado. Cuánta maldad. Te voy a decir una cosa, te tengo que soltar la mano en algo. Sí, a ver. Antes con el Pampa por privado de Instagram, ¿viste? Nos pasamos todo el tiempo de borracho a borracho. Eh, ¿qué estás tomando? Pum, pam, foto. No me mandaste más fotos. No. Dejaste todo. No, la cerveza la dejé hace dos semanas. Te felicito. No, yo no me subí, te felicito. Dos semanas. Es lo primero que hay que dejar el alcohol, es lo que más rápido se hace bajar. ¿Te dan cuenta? Eh. Paso, paso. ¿Cuánto le salió el Botox a Plampa? Dice el graph de nuestro... Ese importado el Botox, ¿eh? Ojo que la inflación no atacó más. Bueno, pará, eh, volvamos un poquito nomás, un poquito nomás, eh, a los precios. Dale, Santi, a ver qué tenés, a ver si Di Pache tiene otro precio. Eh, sí, esto, eh, pollo, es cuando, viste, a fin de mes, no te... A fin de mes no tengo un... ¡Mango! Mango. Muy bien. Pero flor de mango ese, mirá. Pará, eh, Santi, ¿te puedo pedir un favor? ¿Te puedo pedir un favor? Sí. Y ahora bajando un poquito a... Papa. Volviendo al programa. Cosas que consume la gente. La papa. Porque esto, esto sí, papa, cebolla, tomate. Dale, vamos, vamos. La lechuga. No, la lechuga está carísima también. Hay que ponerle balcón. Eh, ¿cuánto sale la cebolla, Di Pache? La cebolla. La cebolla, tengo 150 pesos el kilo. Ah, barata. A ver, Santi, a ver, cebolla. Bien, eh. ¿Cuánto sale la cebolla? La cebolla, ¿cuánto de la cebolla? ¿Cuánto? 300. 300. Todo el doble. La máscara de hierro. ¿Cuánto sale el tomate cher? El tomate cherry, por ejemplo. Oh, guay, eso es un lujo. Lo veo muy caro el tomate cherry. A ver, ese se vende por cuarto, ¿eh? Se vende por cuarto, seguro. A ver, Santi, a ver, Santi. 250 el cuarto. ¿Tomate cherry cuánto vale? Sí. 200 el cuarto. Bien, 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 bien. Malísimo. No lo debe estar vendido. Si no, si podés. Pero muy linda, parecen guindas, ¿eh? Ese tomate en rama es carísimo. Si podés, es caro también, pero si podés y tenés un lugarcito ahí, un chiquitito, te armás una huertita, salen unos cherry hermosos. Están muy buenos. Me lo comen los perros. Está muy bueno tener huerta. Me lo comen los perros. ¿Por qué hacés una jaulita? O tener una maceta. Bueno, esperen, esperen. ¿Lechuga? Lechuga, lechuga, Santi. Dispache, lechuga. Lechuga, lechuga. Lechuga, la capuchina, no sé si tenés criolla. Yo tengo capuchina. ¿La mantecosa? 190. La mantecosa. A ver, Santi, a ver, Santi. 600, chicos, 600. Decido. Bueno, igual, el concepto... Chicos, la lechuga crece en cualquier lado, así que tenés un balconcito, tenés un balcon en tu casa, en vez de ponerte un picos, un potus, meté lechuga, amigo. Pero para... Yo quiero que Damián nos pase las direcciones. No, no, te digo lo que está pasando. Me di cuenta de algo. ¿Qué? Dispache se está por abrir una verdulería. ¿Cómo estás vendiendo tu verdulería, Dispache? No, pará, puedo decir... No, pará, voy a decir la verdad. Primero, yo... Son relevos precios promedio. Pero ¿sabes qué? Yo ayer fui a la verdulería a comprar yo. Yo compré... Sí, ¿quién va a ir? En mi barrio. Yo vi un Villa del Parque. Sí. Villa del Parque. Sí. Y compré en Floresta, que es en Camarón y Subuelo. Yo compré ahí. Y eran estos precios. Claro. Claro. Es que cambia mucho. Cambia mucho. Sí. ¿Qué tan cercanos están al Mercado Central o algún mercado de frutas y verduras? Y si el flete lo hace el mismo verdulero, que lo ve que llega a la mañana con la camioneta cargada de mercadería... Hay mucha inversión, José. Pero el tema es que uno no tiene tiempo. Si no, tenés que laburar de comprar. Claro. Elaburar de ir... Perdón, perdón, perdón. Carne, carne. No te hago eso. Se va, un segundo, un segundo. Tenemos la carne. Esperá. En un ratito ya viene Lali González acá al estudio. Es un lujo que nos damos, chicos. Es un lujo que nos damos. Viene Lali González acá al estudio. De hecho, ya está en el estudio. Digo acá, pero está allá. Pero lo que pasa es que acá ahora estamos hablando de otra cosa y ya está allá. Carne, Santi, ¿qué corte tenés ahí? A ver, si justo a punto está trabajando el carnicero. No sé si lo puedo molestar. ¿Lo puedo molestar el carnicero? ¿Puedo hacer una puntita? ¿Puede ser? Cortita. ¿Cómo anda, señor? Buen día. Le puedo preguntar. ¿Qué está cortando? A ver, ¿un lomo es eso? ¿Qué es eso? Un lomo, ¿no? Mirá el lomo, mirá el lomo, mirá el lomo, mirá el lomo. Mirá qué es ese lomo. El lomo que está cortando. 2.850 lo tengo el kilo. A ver, 2.850. ¿Cuánto vale el kilo de lomo? Hoy 3.000. 3.000. Sí, bien, cerca. Cerca, cerca. Santi, pregúntale cuándo arrancan con los precios justos. Viste que hoy lanzó el gobierno nuevos precios. ¿Cuándo arrancan con eso? Y el asado que prometieron, ¿cuánto está? Hoy el lomo vale 3.000 el kilo. Sí. Pero hoy, me dice, me aclara hoy, porque no se sabe el precio de mañana. Todos los días, esta semana subió la carne. Todos los días. Todos los días. Harto, harto. Todos los días. Harto. Quiero saber cuánto está el kilo de asado que nos prometieron. ¿Quién te prometió? 1.850. La última que le hago, perdón. El kilo de asado, ¿cuánto vale? 1.700. 1.700. Viste, más barato que yo lo tiene. Bueno, pará, es el point ahí. Encontramos el point. Che, encontramos el point. Ahí sí, ahí la carne. Mirá. El asado, ahí está. Te iba a decir eso. Y Dipache, ¿estás viendo esta placa? Dipache, ¿vos la estás viendo esta placa? Estos son los precios que lanzó el gobierno el día ayer para los frigoríficos que ofrezcan a las grandes cadenas, no a este señor. Ah. Lo vas a ver en grandes cadenas o en camiserías asociadas a esos frigoríficos hasta el 31 de marzo. Y después va a tener un ajuste mensual del 3,2%. Miren que son precios regalados. Paldas, 675 pesos. Sí. Bueno, después hay que ver si lo conseguí, qué calidad tiene. Yo veo la calidad de este señor, es brillante. Están viendo los cortes, ¿no? Sí, Pachecito. Pachecito. Che, cuando yo era un poco más joven, yo no sé si está prohibido ahora, vos comprabas algunas cosas y te decía, te mandaba a la misma empresa, como te decía, no sé, por ejemplo, una papa frita. Precio sugerido. No se puede hacer eso y uno ahí analizar qué es lo que le están... Entiendo que hay stock, entonces tal vez lo que compré hoy mañana está más caro, pero no se puede poner una especie de precio sugerido para que nosotros, los que vamos a comprar, digamos, eh, estoy muy lejos de eso. Puedo, voy a hacerle un comentario sobre esto, Pollo. Decímelo. La carne había aumentado 42% de diciembre y la inflación era en el 94. Claro, diciembre estacionalmente no subió la carne, pero ¿qué pasó entre diciembre y enero? Bueno, en principio aumentó el precio de alimento porque la sequía hizo que la pastura no exista, no tenían pasto, se molían las vacas, entonces ¿qué hicieron en diciembre los que tenían la hacienda? Liquidaban la hacienda, por claro, porque era preferible espainar el animal y no que se le muera. Después cerraron filos porque ahí se hace el engorde, no había, los precios de los alimentos volaban. Hubo más compra de China y caída de los precios internacionales. Nosotros podemos inventar todo lo que ustedes quieran, de precios justos, carne justa, etc. Pero cuando pasa esto en el mercado es muy difícil controlar el precio. Claro. A punto tal de que todavía la carne se iba subiendo y subió hasta 47% entre enero y febrero, todavía le queda resto y está en el orden del 85%. Todavía no llega la inflación. Claro. Bueno, pará, nos vamos a ir un rato más al móvil. Dipache, querido, ahí está tu Instagram para la gente que te quiera seguir. Los saludamos, Dipache. Gracias, Damián, querido. Gracias. Un placer. Arroba Damián Dipache. Ahí hicimos un posteo sobre inversiones para los que quieran saber qué pueden hacer con su vida. Bien. Damián Dipache, con toda la información, despreocupate, Lali, porque estamos tapados. No hace falta. Y Santi, estás... Ay, ¿cómo vamos a esa señora? ¿Seguro es amorosa? No, no quiero hablar. No, no, no. Bueno, no está amorosa, pero no quiero hablar. El pollo dice que usted es amorosa. Bueno, pero no la conozco, ¿no? No, no, no. No quiere seguir. No, ya está, ya está, ya está, Santi. No quiere, no quiere, no, bueno. ¿Sabés cómo te conocen todos los precios, señora? Bueno, olvidate. ¿Eh? Tienen todos los puntos. Yo cagamos lo mismo con la librería. No, una sola pregunta le hago. Banquemos al rubro. Está caro, mejor. No, no, sí, sí, pero hay buenos lugares. Está caro. Bueno, Santi, escúchame. Santi. La mejor, sí. Te voy a... Para el cierre, para el cierre. Te voy a pedir esto. Sí. Hoy no un chiste. Te voy a pedir que improvises un verso para tu amada esposa. Claro. En el día de los enamorados. Ay, qué lindo. Algo así. Dale vos. No sé, estoy pensando, estoy improvisando. Bien, José, dame tiempo. Dale, dale, dale. Ahora. Ahora ya, ahora, porque nos vamos, ahora. En el cielo... Ah, no, espera, espera, pensátelo. Pensátelo, no, 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 no. Lo hacemos en el corte. Me lo pienso, dale. Tienes que poner la palabra carne en el medio. Y poner la palabra carne en el medio. Che, en un rato volvemos con Santi. Tengo un consejo. Presento a nuestra invitada y seguimos con eso. Che, estamos en verano y sube la temperatura junto con los millones de pesos que entrega el pozo más grande de la Argentina. El nuevo Loto Plus lleva ya entregado más de mil millones de pesos, pero lo que viene es todavía mejor. Porque Loto Plus no para de crecer y de acercarse a tus sueños. Dream, dream, dream. Escuchá bien, esta semana reparte más de 700 millones de pesos en premios. Loto Plus, el pozo más grande de Argentina, está más cerca. Nos vamos a ir a la pausa. Pero siempre antes de irte a una pausa tenés que tener algo muy bueno para después de la misma, para que vos te quedes del otro lado. Jolte aplauso para Lani González. Hola, bienvenida. ¿No tenés, no? Sí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No, sí, tengo que estar el pollo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, primero, felicitaciones. Felicitaciones por el debut. Muchas gracias. Bueno, la verdad que estamos felices porque se formó una pareja y triunfó el amor. Bueno, nos vamos a ir a una pausa y después de la pausa podemos hablar, porque hoy tenemos programa de vuelta. No, y además que yo le traigo a ustedes lo que les depara el sonriaco. ¡Ay, qué bueno! Ahí, en el momento. Interesante. Bueno, Lali González está con nosotros, que debutó ahí en De Qué Signos Nosotros, por la pantalla del 13. Hoy sí, de lunes a viernes, bancando siempre a todo lo que hace el canal. Llegó el momento del ahorro con Supermercados Día. Descargate el app Club Día y obtenés más beneficios. Supermercados Día. Y ahora, mira estas ofertas. Hoy te vas a divertir y quizás podés encontrar al amor de tu vida. No te pierdas de qué signos sos. Bueno, seguimos en vivo en la pantalla del 13, 10 de la mañana de 18 minutos. Está con nosotros Lali González. Vamos a hablar un poquito de qué signos sos. ¿De qué signos sos? Pero, ¿de qué signos sos? Bueno, no sé por qué me puse así. Sí, Uy, qué gana de tomar una infusión cebada tostada del pocillo. ¿Querés una voz también? Cebada del pocillo es una infusión rica, suave y natural. Esa base de la cebada, que es un cereal y por eso es saludable. Además, es para toda la familia porque no contiene azúcares agregados, ni tampoco, escucha, pampa, cafeína y eso te hace bien. Cebada tostada, el pocillo, el natural sabor de la familia. Bueno, presentamos a la excelente actriz y hoy conductora. Pará que todavía no puse una presa en el teléforme. Qué linda, qué linda. Lali González. Dale, ponelo, ponelo. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Cuál es mi cámara, señor director? Mirá, te voy a decir una cosa. Presentamos un informe para vos. ¿Querés verlo? Quiero verlo. Mira, míralo, ponelo, por favor, ponéselo. ¡El país campeón del mundo! ¿De qué signos son? Soy de cáncer. Capricornio. ¿Cómo no son? Yo soy de Paraguay. ¿No? También. Yo también. Bienvenido a todos. A una cita con el amor. Tuve la oportunidad de trabajar en este canal con la 1518, interpretando a Rita. ¿Y si le quiero recuperar a mi hijo? ¿Saco, verdad? ¿Y si le quiero recuperar a mi hijo? ¿Y si no le quiero olvidar? Y ahora vengo a unir parejas. Más que conducir la Cupido del 13, imagínate. ¿Y con qué más? Con los signos zodiacales. Vamos a presentar a nuestra primera protagonista. ¿Cómo estás, Jennifer? Muy bien. Yo ya tuve mi debut, pero sí como conductora es esta. Escape perfecto. Salió de esta puerta. Yo pensé que me iba a tirar a la pileta. Para que Toto y Lali González te acompañen. Con mucho gusto a cocinar, cocinar. Vamos a presentar a nuestras estrellas. El elemento agua. La tierra. Y acá con las estrellas que te van a guiar, te deseo lo mejor. Muchas gracias. ¿Dónde te llevo aire? ¿Cómo estás? A la pucha, Acuario. ¿Qué tal? Todavía hemos. Y ahora vamos al elemento que me quema. ¡Juego! ¿Hace cuánto estás solo? Hace más de un año ya que estoy solo. Pero tranqui, no estoy apurado tampoco. No se nota porque vinimos a la tele. ¿Te dejaron? ¿Dejaste? ¿Hace un año? ¿Cómo fue? Fue mutuo. Mutuo acuerdo. No, no te creo, perdón. No, el que dice Toto te dejaron. Así fue, así fue. Ya te dejaron. Un programa muy ambicioso donde va a haber mucho amor y desamor. Yo creo en el amor. Esta vez no te voy a soltar, eh. ¿Soy romántica? Yo soy Lali. La actora. Actriz. Actriz. No, no lo entendés. Sí, no. Sí, no. Sí, 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 hija, no con D. Mi fuerte para conquistar a alguien es... Candidatos a escucharles. Mi humor. Tu humor. Yo también con humor. El humor. El humor. Acompañado por el físico. Le da más a C. Señor Tauro, su respuesta. Mi romanticismo. Sos un distinto. Vos, ¿cómo conquistas mi humor? Tres puntos en común. Llegó el momento de la primera eliminación. Les pido a Tauro. Tauro. No. Mirá vos. Me dio pena, pobre. ¿Qué le hubieses dejado, Jennifer? Llegó el momento. ¿Será cáncer o será acuario? Jennifer, podés dar vuelta a la tablet. Sí. Y te escuchamos. ¿A quién elegiste? Elegí a acuario. ¡Acuario! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¿De qué signo sos? Y acordate, la energía no se equivoca. ¡Chao! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Churros los que quedaron y jóvenes y cómo la tensión sexual se sentía. ¿Había una tensióncita sexualcita? No sabes que sí. Y yo no la sentí en casa. Yo no la sentí. En tu casa no. Yo en mi programa la sentí en la electricidad y en la final es muy fuerte porque hay veces que se forman, hay veces que no. Che, es hermoso, digamos, haberte visto brillar como actriz y hoy conductora. ¿Dónde? Porque vos ves mucho cine, me parece. A ver. Hay una película que hacían cola en el obelisco. Sí, mirá. Que hacían cola en Mar del Plata para ir a verla. Me vas a acordar algo que te conté recién, pero decime el nombre de la película. No, no, me estaban hablando. Decime el nombre de la película. ¿Cómo son? ¿Qué dicen? ¿Chamulleros? Chamulleros, chamulleros. Sí, chamulleros. No, bueno, pero pará, bancame en esta. Eso es típico de qué signo. De banco. Ah, típico de qué signo, chamullero. Típico de qué signo de ser chamullera. Tauro. No. Claro. Tauro, y además el zodiaco tiene para... Yo soy Tauro. Para el pollo, no mires mi carpeta porque... Sobraba, ¿no? ¿Yo? Sí. No. Pequenito sos. Tiene carácter la negrita. Capricornio. Con ascendente en Aries. Bueno. Luna en Escorpio. ¡Apa! Ahí está. Para, chicos, me va... Bueno, es algo que me hizo la astróloga, que no tenía idea. Yo llegaba hasta el signo, porque obviamente en Paraguay la cultura del signo y la astrología no es tanto como acá. Acá sí es una cultura y es algo muy fuerte. Por eso yo respeto mucho el trabajo de las astrólogas y de las personas que creen, porque la energía finalmente no se equivoca. Eso es importante. Y yo creo en la energía. Bueno, para, vamos. ¿Querés que te haga de jope? ¿Querés que te tenga el mic? No. ¿Querés mirar? Ay. No. Perfecto. Bueno, pollo, Tauro, dice, basta con el vino, porque la infusión te contó que 11%, punto uno va a afectar tu bolsillo. Perfecto, le afloja el vino. Y a todo el alcohol, porque le hablas de guita y así frena, ¿eh? La alcohol. La de guita, porque vos decís, aflojar con el vino te va a hacer mal, porque te puede causar... Ahora, el pollo le decís, mirá, 11% de afecta tu bolsillo, ya está. Corto, corto. Bueno, está 11% y a los chicos de técnica también les digo, porque me dijeron que... Están un poco bobosos. Seguimos. Pampa, el Pampa. Pampa. Sí, vos. Tauro. Por fin, sí, Tauro, tengo. Por fin llegó el amor a tu puerta, por eso estás con los ojos luminosos y sos el Don Johnson del mes. Excelente, te salió bien. Me gusta Don Johnson del mes. Sí, vos estás enamorado, porque tenés así como... Sí, claro, yo recién casado. Ah, hablamos en 10 años. Si a mí me dicen borracho y a él le dicen... Bueno, seguimos, seguimos, seguimos. No, 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 no. Pampa, la fama y la fama. Pau, la atrapa. Pau, la atrapa. Pau, la atrapa. Bueno, te cuento, vos sos Scorpio. Soy Scorpiana, sí. Ojo. Tu tranquilidad es hora de apagarla, porque este es el año del rock en tu vida. ¡Sí! ¡Faulita! Se vienen cambios. ¡Faulita! Me gustó mucho. ¿Cómo está la data de la producción, eh? ¿Seguimos? Joséfina. Sí, José. Acá, presente. Scorpio también. La otra Scorpiana también. Pero de carácter fuerte, te recomendamos un deporte, karate. Tengo que volver al kickboxing. Pero no son del mismo signo. A uno le piden karate y a otro rock. Porque son ascendentes diferentes. Ah, claro. Cintia Fernández. Sí, que es de Libra. Ojo con la proteína. Basta del tupper con la proteína. Hacele a las harinas y te va a hacer feliz. Ok, ok. Bien, bien. Tenemos también de Sofía. Aries como Luis Miguel. Aries, sí. Bueno, se vienen nuevos contratos. Próximos viajes a Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia y Venezuela. Que te harán millonarias. ¡Ah, bueno! Tranqui. Atendenos el teléfono, Sofía, después. Juan, escúchame. No te olvides de los amigos. Ahora Juan, es increíble lo que nos chorió Sofía. Me estoy recaliente con lo que me tocó a mí y lo que le tocó a ella. Juan, Juan, a ver. Juan dice, el león, porque es de Leo. Hay que... Ah, sí. Y por el lope. Y por el pelo. Mucho fútbol, mucho fútbol. Pero te recomendamos probar el poliamor. ¿El poliamor? ¿Cómo? Ah, bueno. No va a estar muy contenta. No sé, así dice. Ok. Eso es lo que vos crees. No me hagas. Eso es lo que vos crees. Claro. Porque el poliamor puede ser entre el fútbol y tu novia también. Lo bueno es que si se lo planteo, no me va a retar a mí, sino que... A Lali. Me lo dijo Lali, ¿no? Exactamente. Pará. No, no sé. Yo no tengo idea. A mí me pasaron... Bueno, pará. Están todos entonces... Están todos los... Te salió esto, pero podemos... Se puede haber más. Digá, ahora ya nos tenemos que ir bienes socios. Vamos a ver el chino. ¿De qué es el chino rey nuestro productor? Acuario. ¿Qué tenés de acuario? Acuario, bueno. Agua. Basta. Basta. ¿Hace que deje javiar también? ¿Cómo? ¿Que deje de tomar? No, sí. Que tome agua. Basta del chamuyo, porque los acuarianos son bastantes... La libertad. Mucho... Ojo ahí. No. Con los pies en la tierra. Sí. Bien. Ojo porque Lali vino acá, tira bomba y después se va a Paraguay y quedamos todos nosotros así como... No, ¿por qué me querés enviar a Paraguay? ¿Eh? No, no. En algún momento, en algún momento. No, sos residente. No, vos quedate acá. Pará. ¿Qué tenemos hoy, Lali? ¿Qué tenemos hoy? Ay, qué churros que eran los que quedaron. Churrazos. Bueno, y así terminó ayer Acuario y la participante. Estamos viendo de qué signo sos. Hoy, 14.30. Pará. Te voy a pedir esto. Y esto ya es como... Porque amasa el producto y como actriz. Invita a la gente que vea de qué signo sos. ¿Por qué hay que ver de qué signo sos? Además de que es un programón. Pero no lo digo yo, lo tenés que decir vos. Sí. Por supuesto. En tiempos tan hostiles, violentos, basta. Cambia de canal. Cree en el amor. Porque el amor nunca pasa de moda y la energía no se equivoca. Por eso está el zodiaco de por medio. Te espero a vos, señora, señor, señorito, señorita. Si estás enamorada y si no, mejor para ver si es que hoy triunfa o no. Hoy que es el día de los enamorados. Hoy es el día de los enamorados. Sí. Sí. Así que, que viva el amor. Más amor, menos velea. Muy bien. Eh... A ver, pará. Eh... Hablando de amor. Hablando de amor. Está Santi... No sé por qué... Ahí pensé que... Me ibas a decir algo. Claro. No, Santi tenía que dedicarle... Le pedimos que le dedique un... 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 Un versito. Le pedí un poema a su esposa, si es que puede. Santi. Con la palabra carne en el medio. Sí. Con la palabra carne en el medio. Tengo... Tengo algo. Tengo desde este lugar romántico, como es Santelmo, le quiero decir a mi mujer, que si enamorarme es delito, entonces yo seré un delincuente. Cumpliré mi condena, pero jamás, jamás te olvidaré. Awww. Awww. El remate medio que... Un amor, Santi. Está bien, está bien, está bien. Y vino. Va con rima, para que va con rima. Pero la rima... A ver, a ver, a ver. Con eso estoy soltera, chicos. Va con rima. Va con rima. Va con rima. Va con rima, va con rima. Si enamorarme... Si enamorarme de ti es un delito, entonces delincuente yo seré. Cumpliré mi condena, pero jamás te olvidaré. Awww. Awww. Y bueno. Espero que sea abogada la esposa. Es rechoso. Ojalá sea abogada la esposa, la verdad. Porque... Dios mío. Dios mío. Hay un amor. Mañana, mañana, mañana. Si vos estás en tu casa... A ver. Allá. Y no tenés que hacer, yo te hablo a vos. Hoy, 14.30, ¿de qué signo sos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos vemos! Semano rima, Mar. Bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Gracias, Lali. Muchas gracias. Nos vemos. Nos encontramos enseguida. Sí, igual que en ese época. Ahora viene socio. Después viene... ¡Chaca, chaca, chaca! ¡Ay, zorro! Después viene Sandra. ¡Borgi! Y después viene... ¿De qué signo sos? ¿Nos vamos? Nos vamos. ¡Chau, chau! Hasta mañana. ¡Chau, chau, chau! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!